hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal el día de hoy estamos aquí con truc simulador pro usa les tenemos información bastante increíble pues recibió una nueva actualización la 1.24 que pues a eso de las 5 de la mañana más o menos 5 5 y 20 de la mañana nos informaron por medio del disco pues los alrededores que la actualización para android y para ios ya está disponible chicos así que si no ha actualizado el juego vayan actualicen que está bastante bastante bien me gusta me gusta lo que le están poniendo eso está increíble y ahorita les voy a mostrar algo más interesante algo más bonito pero antes de comenzar con la información déjenme decirles que si no se han suscrito aún que esperan suscríbanse activen esa campanita del voto y el botoncito de me gusta también a tope que vamos a darle con todo el día de hoy así que chicos pilas ahí bueno vamos a empezar voy a empezar comentándoles a ver qué fue lo que nos trajeron cuál es la información que nos trajeron los desarrolladores en esta nueva actualización y dice lo siguiente hola a todos la nueva actualización 1.24 está disponible en android y ellos vale características nuevo paquete de temas gratis en la tienda navidad nuevas modificaciones y orms aquí hay algo orms o otros no sé qué querrá decir bueno ahorita vamos a revisar esos temas para que vean bueno para ver cuáles son y a ver qué pasa con esto no que más nos dice corrección de errores también interesante ojo con esto ojo con esto importantísimo corrección de repetición de misiones y corrección de errores menores corrección de repeticiones de misiones o sea que ya no se van a repetir las misiones cuando tú porque no sé si recuerdan que tú haces una misión llegas a un punto y vuelta te vuelves a regresar al mismo punto no al menos que te vayas a otro lado coger en otro punto una nueva misión vale importantísimo no sé si ustedes logran ver en el vídeo pero está como cayendo nieve en la pantalla principal han agregado por ejemplo como pueden ver ahí ha agregado más cositas más detalles de modificación en lo que es pues aquí miren árboles de navidad paquetes de regalos ahí en el piso muñequitos de nieve importante pero lo que se viene es mejor si tú vas y le das clic ahí donde dice donde está la tienda aladito hay una como media como luna le damos a un clic ahí y van a ver la magia o sea está increíble está bonito está bien lo han hecho súper súper que bien me gusta este tema miren eso sea es increíble hermano se pone de noche y miren eso esto ya es otra cosa no ya esto se ve que le están metiendo ganas se ve que está interesante cositas importantes chicos recuerden que estamos en el mes de navidad y eso está importantísimo me gusta me gusta esto de aquí chicos así que bueno vamos a vamos a ponerlo de día nuevamente increíble hermano vámonos a irnos nuevamente vámonos a irnos a la sección de tienda y aquí tenemos algo especial que quiero que vayan ustedes y reclamen pero rapidísimo que es el crismas tema el tema crismas lo están regalando ahí lo puedes apreciar el resto son de pago como pueden apreciar ahí pero el tema de crismas el tema de navidad está para reclamarlo así que lo vamos a reclamar ahorita ahí está reclamamos nos dan pues bueno cositas que vamos a ir a ver a la tienda ahorita mismo pues bueno vamos a ver vamos a reclamar esto que está en inglés hermano y el inglés mío como que es fachero así que bueno vamos a reclamar esto ahí lo tenemos vámonos a la tienda de personalización para acá creo que es en garaje si no me equivoco vamos a ver pieles personalizadas creo que pieles personalizadas si no me equivoco déjame ver temas aquí tenemos los los temas que nos acaban de regalar los que son de navidad no sé si no sé cuáles son los de navidad déjame ver es que no aparecen loco aquí a ese del sheriff este sheriff 2 no estos no son estos no son chicos estos no son por aquí tienen que estar no a lo mejor por aquí tienen que estar en gos pues la verdad es que no me este sí es mira punking este es un tema de navidad vale así que tienen que ir viendo tienen que ir revisando los temas que nos acaban de regalar chicos que es importante esto marcas números formas temas ya vimos esto de temas tenemos que tener algo por aquí en skins a lo mejor nos dieron algo si tiene que habernos dado algo en skins verdad a ver vamos a revisar aquí tenemos los temas de navidad por ejemplo este miren ahí está perfectísimo hermano lo podemos equipar tenemos este tema de navidad y tenemos este cualquiera de los dos vale así que yo le voy a poner el de acá hermano para que se vea más mamadísimo vale vamos a equipar este tema buenazo ahí lo pueden apreciar bueno ya saben que nos faltó dinero para poder irnos al mecánico y reventarle el motor a tope pero en otra ocasión lo haremos y queda más o menos de la siguiente manera así que chicos aprovechen este tema pues primera vez que nos regalan algo me parece no bueno o sea algo grande obviamente porque diamantes monedas y esas cosas te regalan todos los días así que eso está interesante así que vamos a sacar la carretera y a ver qué tal se ve allá vale vamos a conducir ahí está y yo tengo una misión preestablecida o sea una misión que tengo que ir como se ve loco no habrá habrá tema para el interior no me percaté de eso ahorita lo vamos a revisar no me percaté si es que había tema para el interior hermano pero pues vámonos al interior a ver qué pasa desde adentro es que se la ve mamadísima hermano vamos a encender este camión ahí está perfecto chicos vamos a hacer la ruta y a ver qué tal nos va así que chicos atentos que se viene lo bueno papá vamos a ponerle primera marcha salimos mano o tres que ya se ve diferente hermano ahí con ese tema mano ya es otro canta ahora sí me gusta esto ahora sí ya me gusta vamos a voy a ir por una carguita que tengo que transportar así que cuidado cuidado que estamos en época de navidad y esto ya comienza a armarse la remamaramba así que cuidado vámonos y salimos a la izquierda sin miedo al éxito sin miedo al éxito chicos está bonito está interesante así que vayan corriendo y revisen su ojos que mira cómo se ve esto hermano miren cómo se ve esto hermano se ve bastante bonito chicos vayan y reclamen su tema chicos reclamen su tema pero ya así que bueno yo me voy a ir a hacer ese viajecito y conmigo nos vemos en un próximo vídeo pues eso fue la que trajo la actualización 1.24 perdón y pues nos vemos en un próximo en un próximo vídeo así que se me cuidan un montón nos vemos chicos chau chau